Oye, coñado, ahí viene tu charochina, loco Pues cántamela pues, ¿no? Eres como mi charchina que me regaló mi abuela Toditito te rechina por dentro y lo de afuera Nada más que bajadita, corre bien y me conoce Pero si es de su vidita, nada más que ronque el mofle Pero si es de su vidita, nada más que ronque el mofle ¡Suscríbete al canal! Mi charchina y tú se juntan cuando estoy en el volante Ni primera, ni segunda, ni pa' atrás, ni pa' adelante Al que tú te le parezcas, eso lo sabe cualquiera Ya no sirven las defensas, menos la salpicadera Ya no sirven las defensas, menos la salpicadera Ya no sirven las defensas, menos la salpicadera Ya no sirven las defensas, menos la salpicadera